Bienvenidos al resumen de noticias semanales de R.I.U.S. Nacionales Doble indemnización El Poder Ejecutivo anunció que no se extenderá la medida vigente hasta el pasado 30 de junio, quedando sin efecto la doble indemnización a partir del 1 de julio. Previaje edición 2022 Se renueve el programa que permite realizar compras anticipadas de servicios turísticos y percibir un crédito para utilizar en actividades y prestadores integrantes de la cadena turística de la República Argentina. Paridad de género La Inspección General de Justicia intimó a una asociación civil, tradicionalmente conformada por hombres, a que modifique sus estatutos y reglamentos a los fines de que permita la inclusión de mujeres en sus órganos de gobierno. Personal de casas particulares Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de inscripción al programa registradas y se modifica el monto de beneficio. Plan de asistencia Se crea una nueva línea de apoyo económico destinada a travestis, transgéneros y transexuales mayores de 50 años, nacionales y residentes en el país con DNI y que no posean trabajo registrado. Impuesto al valor agregado Se extiende hasta el 31 de diciembre el régimen de reintegros a sectores vulnerados para las operaciones que efectúen sus beneficiarios. A continuación, las novedades provinciales. Chubut, juicio por jurados Se suspende la puesta en marcha de la ley que estableció el juicio por jurados, cuya entrada en vigencia estaba prevista para este 1 de julio, hasta tanto se apruebe el presupuesto para el Poder Judicial que permita la cobertura de cargos necesarios para su implementación. La Pampa, violencia obstétrica Se crea el programa destinado a prevenir y erradicar ciertas prácticas ejercidas por el personal de salud que afecta a las personas gestantes durante el embarazo y parto, caracterizadas por un trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de procesos naturales. Misiones Sentencias judiciales de fácil comprensión Se establece por ley que las sentencias emanadas del Poder Judicial de la provincia deberán redactarse de una manera simple y directa a fin de facilitar la comprensión del alcance de la resolución, los derechos y obligaciones que de ella emanen y las consecuencias que de aquellas derivan. Neuquén Medidas de inclusión Se establece la enseñanza del himno nacional argentino y el himno provincial de Neuquén en lengua de señas argentinas en todos los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública y privada. Conocer los proyectos de ley que se están analizando en la actualidad Moratoria previsional El Senado dio media sanción a la iniciativa que busca facilitar la jubilación de aquellos trabajadores, hombres y mujeres próximos a cumplir la edad de retiro y que no cuenten con los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio. Escuchar a nuestros especialistas explicar punto por punto en qué consiste la medida. Monotributo y autónomos Asimismo, por unanimidad, se convirtió en ley el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Jurisprudencia Derecho al olvido En el marco de una acción entablada contra Google la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el caso de Negri tuvo un gran interés público en la sociedad con lo cual eliminar dichos contenidos de los buscadores de internet afectaría la libertad de expresión y privaría a la sociedad de tener acceso a esa información. Leer la nota en el reviews.com y entérate más. Consultas frecuentes En el caso de fallecimiento de uno de sus socios ¿Qué se debe presentar para la inscripción de la declaratoria de herederos en el registro público? Lee nuestra columna de preguntas frecuentes respondidas por especialistas en la materia y entérate más sobre el servicio exclusivo de consultas de orientación profesional disponible para suscriptores. Nuevos lanzamientos Ingresá a tienda online y encontrá la mejor recopilación de toda la legislación laboral y previsional vigente en sus distintos aspectos Nuevo régimen de trabajo agrario Ley nacional de empleo Asignaciones familiares Jubilaciones y pensiones Y mucho más Esto fue Reius Informa Que tengas un muy buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!